Aquí suenan puras retrocumbias El Baúl de Lalo ¡Ay qué triste olvido! Yo pensaba darte todo mi amor y mi corazón Vivo diariamente recordando tu querer Y ese es mi castigo, posando el destino Seguiré sufriendo y trataré de hallar otro amor mejor De esta vez si cambia tu querer Y aunque me encuentres y te lograré Hallaré en este mundo una mujer que si me sepa más Llevo mi pensamiento encima, la mujer y mucho he sufrido ¡Ay qué triste olvido! ¡Ay qué triste olvido! Yo pensaba darte todo mi amor y mi corazón Vivo diariamente recordando tu querer Y ese es mi castigo, posando el destino Seguiré sufriendo y trataré de hallar otro amor mejor Pero esta vez si cambia tu querer Y aunque me encuentres y te lograré Hallaré en este mundo una mujer que si me sepa más Pero esta vez si cambia tu querer Pero esta vez si cambia tu querer Y aunque me encuentres y te lograré Hallaré en este mundo una mujer que si me sepa más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!